La Fundación Telefónica Movistar, con el programa de educación digital Profuturo, llevó a cabo la entrega de una infraestructura tecnológica a instituciones educativas de Nariño. El propósito es promover la transformación digital y el acceso a la educación de calidad para los estudiantes. Ya tiene bastantes años trabajando por diferentes poblaciones de nuestro país en diferentes proyectos. Uno de ellos y en el que estamos hoy comprometidos es en el proyecto de educación a través de Profuturo y Fundación La Caixa, en donde se busca beneficiar a través de diferentes modelos de educación o a través de diferentes proyectos a niños, niñas, adolescentes, a docentes, a toda la comunidad educativa en general, en las instituciones educativas. Pero no solamente tiene ese eje que nosotros llamamos de educación, sino también ejes como por ejemplo empleabilidad, en donde hay proyectos para los jóvenes, en donde les permite adquirir competencias también para ubicarse laboralmente o si bien para, si no quieren hacerlo laboralmente, para que tengan también herramientas de emprendimiento. En Nariño se busca abarcar el máximo de instituciones que cuenten con estas herramientas tecnológicas de aprendizaje, potencializando el desarrollo integral. En este momento con estas nuevas instituciones vamos a beneficiar más de 90 docentes y más de 3.400 niños y niñas en el municipio de Pasto. Y hay una figura muy importante también dentro de este proyecto de modelo integral por futuro y es el docente dinamizador, que es quien convoca a sus compañeros para que se vinculen también en este proyecto y empiecen a utilizar la herramienta. Y sabemos porque la experiencia nos ha mostrado que son las instituciones educativas y los docentes cuando se comprometen más con el proyecto, cuando más éxito tiene el mismo. El programa no solo entrega dispositivos, sino también promueve la transformación educativa y empodera a la comunidad escolar para enfrentar los desafíos del siglo XXI. No.